quien es directora de Acción Comunitaria, porque bueno, tenemos una linda noticia para toda la barriada de Villa Italia. ¿Cómo estás Juliana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, contanos qué va a pasar mañana a las 11 horas. Bueno, mañana a las 11 vamos a inaugurar el Centro Comunitario de Villa Italia. Es un centro que merecía, como vos bien decís, la barriada de Villa Italia. Si bien la Secretaría de Desarrollo Social tenía su espacio de atención, que compartíamos con el Sistema Integrado de Salud, en la llamada Salita, el Centro de Salud Comunitaria, la verdad que el barrio requería de un espacio con mayor accesibilidad, digamos, para toda la propuesta que Desarrollo Social hoy por hoy despliega. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan y que ahora se van a implementar, supongo, algunas más teniendo un espacio propio? Sí, si bien Villa Italia tiene una oferta importante desde los clubes y los espacios propios de la zona. Nosotros como Secretaría, como vos bien sabés, tenemos talleres en todos los espacios comunitarios, de acceso gratuito, lógicamente, con una variedad importante en la oferta. Villa Italia, propiamente desde Desarrollo Social, no podía realizar este tipo de actividades por no contar con un espacio propio. Hoy por hoy lo vamos a tener gracias a la donación de una vivienda. Una persona donó esta propiedad al municipio y el municipio la cede a la Secretaría de Desarrollo Social para que podamos ahí implementar el centro comunitario. ¿Que está ubicado dónde? Está ubicado en Sáenz Peña, 626. Es una muy buena ubicación, muy accesible para todo el barrio, porque nuestro centro comunitario de Villa Irre es para toda la zona de Villa Italia, es para toda la zona muy amplia y si bien hoy tenemos consultas de aproximadamente 1.300, 1.400 personas, no todas estas se traducen en programas, digamos en respuestas que las personas estén bajo programa, pero sí hay aproximadamente 300 familias que están siendo acompañadas por la propuesta que tiene Desarrollo Social hoy por hoy. Bien. ¿Allí se van a dar talleres como cuáles, por ejemplo? Bueno. A lo mejor no sé si en este año o ya para comienzo del año. Ya se planifica en el caso de continuar en la gestión, lógicamente se planifican talleres de todo tipo que tengan que ver con lo gastronómico, con lo recreativo, con la generación de espacios de oficio, de aprendizaje y por supuesto de educación en esto de acompañar en la trayectoria escolar y demás. Siempre coordinando con todas las áreas que el municipio tiene, ¿sí? No intentamos superponernos todo lo contrario, sino compartir espacios para que la oferta sea propicia. Bien, María. ¿Qué dicen los vecinos, bien el de enfrente, el de al lado, de tener un lugar allí propio? Mirá, estamos viendo que miran a ver qué es lo que va a pasar ahí, ¿sí? Porque estamos, en este momento estamos terminando de poner en condiciones el lugar, hay un movimiento importante de gente, estamos todo el tiempo yendo y viniendo y hay consultas, ¿qué va a pasar acá? La verdad que la gente se alegra porque conoce también cuál es el trabajo que el municipio de Tandil, a través de Desarrollo Social, implementa en todos los barrios. Entonces, hay una buena recepción de parte de nuestros vecinos. Juliana, bueno, hacemos la invitación, a ver, para mañana. La invitación es para mañana a las 11 de la mañana en Sáenz Peña 626, donde allí vamos a hacer el tradicional corte de cintas, la inauguración y lógicamente la actividad se inicia en el momento en que estemos allí, ¿no? La gente, los vecinos ya se pueden acercar con todas las consultas y las inquietudes que siempre tratamos de ir resolviendo en forma conjunta. Qué bueno. Bueno, un nuevo lugar, un nuevo espacio en la zona de Villa Italia, un lugar con, como les gusta decir a ellos y me encanta, la República de Villa Italia. Esta es la República de Villa Italia. Ni más ni menos, allí estamos. Gracias, Juliana. No, gracias a ustedes. Juliana Terin, directora de Acción Comunitaria, bueno, contándonos acerca de esta apertura, ¿eh? Mañana un nuevo centro comunitario en Villa Italia, 11 horas, queda hecha la invitación. Gracias. 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 Gracias.